¿Qué tal mi gente? Bueno, pues la princesa Leonor ha estado de fiesta, tenemos vídeos, tenemos información incluso de periodistas, no sé si recordáis a Nuria Marín, despedida de Socialite, que bueno, ella tiene TikTok e Instagram, en el cual pues por ahí en sus redes sociales informa y parece ser que muchas personas en la noche del domingo, es decir, anoche, le pasó información por privado, por DM, a Nuria Marín, diciéndole que estaban viendo a la princesa Leonor, mandándole vídeos, fotos, hasta tal punto que tenemos la información, tenemos el vídeo, tenemos la foto y tenemos la información tanto de Mblau como de Nuria Marín. Dicho esto, miente, os invito a que os suscribáis, a que le deis al like la campanita y vamos allá con esta información. Bueno, esto sería lo que nos ha comentado Nuria Marín desde sus redes sociales. Salta ahí con gafas de sol para no ser reconocida, cosa que no consiguió. No solamente no consiguió, sino que además es raro ver a alguien dentro de una discoteca con gafas de sol, ¿no? Una chica joven con gafas de sol dentro de la discoteca, lo vamos a ver todo, lo vamos a racionar, no sin antes eso, recordaros que os portéis bien. Bueno, vídeo de Leonor bailando de fiesta de madrugada en Zaragoza, gafas, espalda desnuda, aparece el vídeo de la escena de Leonor de fiesta, sábado por la noche en la discoteca Parros de Zaragoza, alcohol y seguratas. Bueno, Sarsuela odia los domingos, vale, fue el sábado por la noche, claro, y el domingo fue cuando salió la información. El escándalo de Delburgo se filtró el domingo 3 de diciembre, con lo cual las informaciones que suelen salir los domingos coinciden que no son muy buenas para la Casa Real. Este domingo 15 de enero se filtró un nuevo escándalo que dinamita la Casa Real, bueno, este domingo 15, no, este domingo 14. Leonor saliendo de fiesta por Zaragoza, sábado por la noche, con sus compañeros de Academia Militar, una salida que no es diferente de otra que ha documentado la revista Hola, pero en esta ocasión la fiesta salió de madre con un ingrediente habitual entre jóvenes de 18 años como la princesa, el alcohol. Bueno, yo siempre he dicho que no me gustaría que se criticase a la princesa Leonor por tomarse un par de cubatillas. Ahora bien, ahora bien, si coge el coche bebida o está hasta los ojos, evidentemente critico a la princesa Leonor y a cualquiera. ¿Por qué? Pues porque hay que beber con moderación. Siendo adulta, puedo hacer lo que quiera conveniente. Me imagino que la educación que le han dado los reyes de España ha sido lo suficientemente buena como para que ella ya vaya sabiendo medirse y ya está, ¿no? Bueno, podría haber sido peor otras consumiciones o pilladas en otras actitudes, pero lo que varios testigos de la noche de Zaragoza acreditan es que la hija de Leticia bebió más alcohol de la cuenta y la noche acabó antes de tiempo. Bueno, el bebió más alcohol de la cuenta, no sé hasta qué punto la gente sabe qué es lo que se ha pedido ni qué es lo que lleva en la copa. Este es el vídeo que demuestra que sí, que Leonor estaba en la pista de baile de la discoteca Parros el sábado 2 de madrugada. Bueno, ahí la tenemos con las gafas de sol, bailando. Es un vídeo muy cortito, una pena. Es una pena muy cortito. Se ha grabado muy poco. Yo quiero pensar que va con alguna seguridad, con alguna escolta. Si no, no se entiende. Aquí tenemos también la foto. No se entiende porque es que parece, a no ser que a la derecha o a la izquierda esté, parece que es muy peligroso. Está en medio de una discoteca, no está en un reservado, como se ha dicho en otras ocasiones. Y sinceramente, siendo la princesa, creo que está poco... No sé si habéis visto bien el vídeo, lo voy a poner de nuevo. Que me he dado cuenta que está un poco a la derecha. Pero ya os digo que me parece un poco peligroso que una princesa esté bailando en medio de una discoteca que ahí igual vuelan botellas, ¿no? Los que habéis estado en discoteca sabéis que huelan sillas, que sin querer te dan un puñetazo porque hay una pelea entre dos y te toca a ti, ¿no? Entonces, no sé, no es un reservado. Esto es en plena discoteca, ¿no? Y aparte, todos coinciden en esta información. Aquí tenemos una tuitera. Ya hay vídeo de Leonor dándolo todo en parros para la gente de Barcelona. Es como si hubiese salido a la ovella. Bueno, comparándolo con otra discoteca potente, ¿no? Lo que difunden en Twitter jóvenes aragoneses es que la princesa estaba en la discoteca parro de la capital aragonesa con su grupito de cadetes amigos. Era el sábado 13 de enero y la entrada en el local era gratis. Se trata de una discoteca de ambiente normal, nada pijo, a diferencia del que visitó en Madrid, la Lujosa Fitz. Diferentes testigos detallan cómo iba vestida con camiseta blanca, dejando la espalda desnuda al aire, que llevaba una gafa de sol para no ser reconocida, cosa que obviamente no consiguió y llevaba el pelo recogido en una cola de caballo. Yo, muy habitual en la hija del rey Felipe, todos los testigos coinciden en que la seguían dos escoltas de Casa Real. Hombre, claro, entiendo que sí, ¿no? O sea, me quedaría raro que no fueran dos escoltas, me parecería raro que no siguieran dos escoltas a la princesa Leonor y estuviera sobre todo en un sitio tan, insisto, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? No es un sitio que tú digas, sí, lo voy a pasar bien, pero uno cuando va a la discoteca no sabe cómo va a salir de allí, ¿no? Y no lo digo por el alcohol. Bueno, todos los testigos coinciden en que la seguían dos escoltas, como decía, de Casa Real. La falta de fotografías en la escena se debe al hecho de que los escoltas iban pidiendo a todos los jóvenes que borraran las imágenes, que dentro de una discoteca juvenil llena de adolescentes hubiera dos guardas de espaldas adultos altos fuertes, vestidos de negro con mala cara y pidiendo borrar fotos. Era lo contrario a pasar desapercibida. Este es el ambiente de Parros el sábado. Por eso os he dicho que no me extraña que el vídeo sea tan corto, pues porque es una pillada dentro de que dos escoltas, por mucho que miren, algo se les escapa, ¿no? Tanta gente grabando, algo se les escapa y, bueno, hemos podido conseguir, hemos podido ver eso, ¿no? Bueno, estas son algunas de las fotografías en las cuales no sale ella, pero, bueno, son promociones que hace Parros de Zaragoza, esta discoteca en la cual, pues, bueno, hay alguna fotografía. Lo que nadie duda es que la princesa saliera de fiesta en un ambiente de alcohol, como ya filtró Telecinco en el programa Fiesta, detallando la discoteca madrileña donde salió a las 6 de la mañana de la madrugada Fits Club y la bebida favorita de la heredera al trono, vodka con limón. Curiosamente, este domingo el mismo programa silenciaba la segunda fiesta. Bueno, quizás le hayan dado un toque de atención. Yo ya os digo que a mí me está pareciendo muy raro que no hablen del asunto de Jaime del Burgo y hablen de chorraditas, ¿no? Porque, sinceramente, esto me parece una chorrada. Todos los testigos del local coinciden en afirmar que Leonor abandonó la sala antes de las 3 de la madrugada, donde difieren las versiones. Es a la hora de describir el estado de la princesa. Algunas voces afirman que iba borracha un estadio ebrio que la habría llevado a vomitar en los baños del local. Este extremo es donde difieren las versiones. Bueno, aquí está Nuria Marín en un tuit en X, en Media Zaragoza contándome por DM, por privado, qué pasó ayer con la princesa Leonor en la discoteca Parros. Y bueno, en su perfil de Instagram y de TikTok tiene el vídeo que acabamos de ver al principio del vídeo, ¿no? Bueno, otra tuitera literal. Teníamos a un segurata detrás que si te veía con el móvil haciendo una foto o vídeo, te avisaba que lo dejaras. Incluso revisaba de reojo nuestro chat del móvil y por si estábamos avisando a alguien muy fuerte. Top 1, cosas surrealistas que me han pasado de fiesta estar bailando en una discoteca con la princesa Leonor a las 2 de la mañana. A 2 metros, perdón. A 2 metros. Leonor saliendo de fiesta y un móvil lo graba. Tenía que suceder. Otra cosa es la leyenda negra de si iba ebria y si tuvo que vomitar en el lavabo. Es un rumor que se extiende en Zaragoza. Tampoco sería extraño, pero llegaría en mal momento para Zarzuela. Si aparecen estas imágenes, el escándalo sería considerable. Bueno, yo digo lo mismo que al principio del vídeo, ¿no? Al final, al final creo que ella tiene derecho, al igual que el resto de jóvenes, a disfrutar y evidentemente lo que ella tome o deje de tomar es cosa de ella. Y si ella llega a gatas a su habitación, pues ella tendrá que pasar un mal día mañana. A lo que me refiero, es adulta, ¿vale? Que sí, que es joven, que tiene 18, que no tiene 27, pero tiene que ir aprendiendo de sus errores, al igual que todo. Nadie es capaz de decir si está borracha. Simplemente, algunos dicen que sí, otros dicen que no. La cuestión es que esto sí es real, sí me parece real cuando todo el mundo coincide en sacar, además, eso con escoltas, en fin, todo el mundo ha vivido lo mismo. Sí que me creía que en un principio que era una noticia fake, pero no, parece ser que sí que estuvo allí. Bueno, nos acostumbraremos a ver estas noticias, pero ya os digo, que no me parece nada grave. Que salga, que disfrute. Es joven, ha estado 18 años encerrada, cualquiera con 16 ya llevaba 2 o 3 años saliendo, con lo cual, bueno, no hay nada malo de ello, siempre y cuando lo haga con moderación. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.